La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y cuatro personas más solicitadas en el caso Odebrecht. Según el comunicado de la dependencia, se lograron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados en este caso, que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable. Además de Lozoya-Austin, extitular de Pemex, las órdenes de aprehensión son contra Mariel E., Gilda A., Gilda L. y Nelly A., quienes cuentan con ficha roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el citado caso. Tras recordar que este asunto se inició en enero de 2017 y que durante años no hubo judicialización, la FGR resaltó que cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente. Poco después de conocerse las órdenes de aprehensión, Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, declaró que esto confirma que existe una persecución no sólo en contra de su cliente, sino además de su familia, y dijo que solicitará el amparo correspondiente para conocer de qué se les acusa a los familiares de su cliente. En entrevista telefónica para Radio Fórmula, Coello Trejo adelantó que el siguiente paso será revisar el pliego de petición al juez y las bases en las que se sustentan las órdenes de aprehensión. Cabe recordar que además de los casos Pemex y Oderbrecht en 2016, en la investigación periodística conocida como Panama Papers, se reveló que Emilio Lozoya intentó crear una empresa offshore en Dubái.